¡Aquí seguimos en TVO La Una! Y ahora estamos en directo con el gran Genaro Bernardo desde... Así es, Jesús María. Chicos, en verdad, primero buenas tardes. Hay que tener un poco de valor para en verdad decirle si acepto. Miren las prendas que tenemos hoy día exclusivas para la ocasión más importante del varón y también de la dama viene el par. Pero para darnos valor, por acá, Chinito, ven por acá. Paulita, ¿qué necesito para darme valor? Parece que sí acepto, por favor. Genaro, en All Inclusive Pisco Bar tenemos más de 40 tipos de macerados. 40. 40, imagínate. Pero para ti, hoy día, ¿para qué es el sí de una vez? Uno especial. Uno especial, tenemos el mansito. Para que de una vez aceptes, pobre novia, tanto tiempo esperándote. Ya, ya toca. A una de las partes también importantes, las tortas, el catering en general, por favor. Mira, Consuelo, ¿qué alternativas tienen ustedes? Hola, Genaro. Acá tenemos para todas las novias más de mil modelos. ¿Mil modelos? Igualmente, yo ofrezco todo lo que es catering. Uy, cerrado. Todo para tanto. ¿Y tú vas a estar en la feria del fin de semana? Por supuesto que sí. Y con grandes ofertas. Y tenemos una sorpresa porque va a ser un sorteo especial. Uy, ay, ay. Entonces me anoto definitivamente el fin de semana. Este festival de, bueno, la feria en sí, de novios. Tienen que conocer por qué. Aquí viene la parte quizás más importante. Los vestidos de novia, por favor. Mira, impresionante para todas las chicas que están a punto de animarse para el sí, acepto, el sí quiero. Pero nos van a contar los detalles que estamos viendo, por favor. Este es un breve avance de lo que será la feria de novios este domingo 22 de abril en el centro de convenciones del María Angola. O sea, apreciamos una colección de la diseñadora Mónica Zamudio, ¿ok? Y todo lo que viene a ser van a haber asesorías de diseñadoras florales como este caso los de buques de Yordina Privats, ¿no? Los buques están buenísimos porque son flores naturales, algo más bonito, más natural. Pero si una novia llega con su idea, un boceto, ¿puede también? Por supuesto, porque ellas las van a asesorar. El domingo van a estar ellas. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 2 hasta las 9 de la noche. ¿Cuánto cuesta la entrada? El ingreso es totalmente libre y pueden inscribirse también o visitar nuestra web que es www.feriadenovios.com.pe ¡Qué chévere, Ceci! Y dime una cosa, ahí digamos va a haber exhibición de vestidos de novia y también de novio porque los novios también quieren estar, por supuesto, también tienen que estar representados. A ver, cuéntame cómo es, por favor. Por supuesto, acá tenemos una modesta presentación, pues estamos tratando de hacer de moverlo un ratito, pero los profesionales, a uno, top modera a nivel nacional. Richard Tulanto y compañía, por favor, nivel internacional reconocido, productor de giles. Miren la tienda, que tienen la ropa, el traje, por favor. Las chicas ya están silbando. Acá está también Daniel, nuestro diseñador exclusivo, ¿está diseñando estos trajes? Sí, en realidad soy Daniel Bercelli, diseñador de alta pastería en trajes para novios. Y ahora estamos mostrando la colección rollo, una colección con perciopelo, una colección slim fit, estilizado, con unas telas importadas. Uy, lo máximo, en verdad, pero mira acá, Richard, tú que eres nuestro amigo de casa, cómo estás, encantado de sonarte. Saludos a toda la gente de Televisión Nacional, de verdad me siento muy contento invitarlos a que este domingo puedan apreciar alta pastería masculina y todas las opciones en esta gran feria de novios. Sí, sí. Me siento contento porque una vez más trabajando con el gran diseñador Daniel, pero este domingo en la feria de novios. Y nada, quiero presentar a mis amigos de Rusia. Y ya está Igor Beresin, de Argentina, Manuel y Suel, y por supuesto de Uruguay, Alexander Lison, todos luciendo los grandes diseños del gran diseñador Daniel Bercelli, ¿no? Y eso lo vamos a ver el fin de semana, buenísimo. Pero hay más detalles, chicos, para las novias, los novios. Miren, por favor, las mesas con todos los detalles para las novias, bisutería, joyería y demás. Pero, Osquitar, acá representando a los varones, a los novios, nos van a contar primero que todo empieza con una canción. ¿Con qué canción empezaría? Así es, Genaro. Hoy vas a escuchar ópera en nuestro idioma, en castellano, imagínate. Te damos la oportunidad a jóvenes de mostrar su talento, mostrar su arte. Y qué mejor que tener este talento en el día más importante de tu vida. En vivo. En tu boda. En vivo. Sí, máximo, gracias. La gente que está, pues, a punto de matriciarse, perdón, de matriciarse, ya saben, tienen esta invitación para conocer, pues, todos estos detalles, para que tengan un lindo matriqui, un lindo matriqui. Todos los detalles, está realmente todo pensado, ¿ah? Arbata de terciopelo con un piedrón. Con el diamante. Y después te sacas el diamante y lo pones en el anillo de la novia, ¿sí o no? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!